de las raíces de Senegal una navarra de cine mano de David Rodríguez Caballero habitación, un grupo y un misterio que resolver y hoy nos hemos venido a Puente la Reina es que tenéis aquí mucho ambiente ¿no? desde aquí ya nos despedimos un brindis todo el mundo venga brindis un brindis todo el mundo un brindis todo el mundo